¿Qué? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos ¿Tú te caes ahora mismo? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Te gusta? ¿Qué me ha gustado? ¿Y empapadas sudando? Es normal, sí que yo siento que no para Es que es mucha humedad No para, humedad no es que no para Y anoche con tormenta Y esta mañana, ha caído temprano, ha caído un chaparrón pero de agua, bueno, ¿eh? Lo que ha caído a barro Pero mira, tengo ahora mismo de humedad que me quedo pegado Lo está manchando toda esta lluvia que está cayendo Lo está manchando todo Porque teníamos los coines de los asientos de la terraza Claro, y te poníamos quitando esta mañana temprana Porque yo me he levantado esta mañana Cuando he abierto ya la puerta ya estaba mojado Yo no soy el niño de sexto sentido ¿Qué predice el futuro? Tenía que ser como el de Jaguar Con la varita Con las patas dándote el fresquito en la bahía de Cádiz Levantate y quita los coines tú Bueno, ¿este vídeo qué vamos a hacer? Pues mira, mi gente, os vamos a enseñar un vídeo diferente Os vamos a enseñar recuerdos nuestros, fotografías nuestras, ¿vale? Para que nos conozcas y también un poquito más Y vamos a comentar un poquito esos momentos Y como éramos antes Que antes eras un poquito más guapos que ahora Porque ahora somos, bueno, ahora somos una breva Pero tú a mí me estás... Pero hablo por ti A mí no me vaya a decir feo, ¿eh? Y te lo digo Tú eres feo y medio No, y tú eres una tortuga ninja Mira cómo hace yo hace tres años y medio nada más Tres años y medio Cuando te conocí ¿Qué dice Ramos? ¿Cómo va a hacer esa foto tres años y medio? Si esa foto fue la primera vez que nos hicimos A cuatro he hecho ahora en julio Sí, en julio del mes pasado hizo cuatro Esa foto... Sí, hace cuatro años En julio Cuatro años Cuatro años Que esta es la primera vez que nos vimos Pero enseguida lo mejor Que se vea el brillo Mira La primera vez que nos vimos Cuatro años he hecho en julio Sí, nuestra primera foto Mira qué cambio, mi gente Mira qué guapo estoy yo ahí Mira Qué delgado, mira Ramos Esa camisa, ¿vale? Es súper especial Que muchas veces la habéis visto en varios vídeos Que esa no la tiramos Porque es un recuerdo importante De la primera vez que nos vimos Y esa la tenemos como reliquia Aunque esté esa pedazo la vamos a guardar Digo, aunque se caiga Que sea un cachito para la cartera De recuerdo, ¿no? Ya está Aunque se haga boquete Me lo da igual Qué mala Pero es un recuerdo, ¿no? Un recuerdo bonito para nosotros Para recordar por la primera vez Que nos vimos también Esto fue en casa de mi madre Una foto que nos hicimos Esto fue en invierno Eso tendrá dos años y medio Para ir a la mano Mira Pero mira qué cambio, ¿verdad? Mira, yo con la barbita Más rubio Es que parece que no Pero en un año se cambia Y tú más delgadito Y cómo estoy ahora, mira A ver, ¿sabes? Qué delgadito estoy ¡Uy, la mosca, coño! Ahora es el tiempo de la mosca Mira, esto es una foto De un cumpleaños, ¿vale? De un cumpleaños de una sobrina mía Esta es mi sobrina La que está aquí Tiene que tener también un vídeo grabando Con tu madre En el patio Y el ramos Con el pedazo de barrillo Que le salió en la cara No importa porque estoy muy guapo Anda que no Esto fue un cumpleaños en familia Pues nosotros nos gusta reunirnos En familia Hacer barbacoita Y eso Pero ahora Obviamente Ahora mismo Como está la cosa No está para reunirse Tanto Pero nosotros solemos Hacer barbacoita Reunirnos Esto no ha sido un día Esto fue Te digo eso a ti ¿Dónde? Esto en un viaje ¿En un viaje? En el viaje De... ¿De la casa de Granada? ¿Puede ser? De Ibiza ¿De Ibiza, no? De Ibiza Porque es la misma Mira, a ver La misma Mira, voy a enseñar Mira Cuánto se va a hacer Eso para cuatro años O ya lo has hecho Mira, esto es una foto Que nos hicimos en Ibiza Lo que pasa es que Es que da el brillo Así se ve mejor ¿No? En Ibiza Pues esta va a hacer Ya ha hecho cuatro años Esta foto Como la foto que está Allí detrás ¿Veis? Que... Ay, mi mano, coño Esta es en Ibiza Los otros dos Nosotros Esto en caso de mi madre Dándole un besito La parte de arriba Esta es La del avión Que nos montemos Bueno, ahora enfocaré la cámara Para que lo vea Y pase a mí Pues esto ya fue en el Beharcázar Vale, este otro viaje Vale De Granada En el Beharcázar de Granada Esto fue en un viaje Que hicimos en Granada En el Beharcázar De Granada Mira Mira Esto hará Pues tres años Tres años Parece que tenemos Dieciocho años Y ente Mira que mono Escucha, esa hará tres años Mira, esta camisa Me queda ya como top Pero que lo pasemos Este viaje muy bien Las instalaciones Vamos Y la piscina Muy buena Muy buena Muy buena Ahí fue como con nuestro coche El rojo Un antiguo coche Que teníamos rojo Que después salió ardiendo Claro Como fue de segunda mano Costó muy barato Me costó 600 euros Demasiado duro Duró un año el coche Claro De tanto Un año De tanto trayecto Paseo para acá En carretera Me salió ardiendo la carretera Y vino la górea Si bien motorizada Digo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El humo Mira Esta también En el Beharcázar También En el Chakuzzi Mira los bokemonos Mira yo que rubio Es que a mí El pelo en verano Se me aclara mucho Se me pone rubio Porque yo mi pelo Es castaño claro Lo que pasa es que aquí Se ve como más rubio Pero en verano Se me pone más rubio En el Chakuzzi Nosotros todos días metiditas Desde por la mañana Hombre Cuando se va a los viajes Se va a relajarse Vamos a enseñar Lo del Beharcázar Que están aquí casi todos Este también Del hotel Beharcázar Nosotros ¿Veis? Nosotras en la tumbonita Tomándonos Nuestra boquita Yo creo que son 3 años 3 añitos Sí Pues sí Llevamos 4 Y primero fuimos a Ibiza ¿De acuerdo? Primero fue a Ibiza El de Ibiza Que es Este es de otra igualdad Yo del Beharcázar Este también De hotel Beharcázar Mira los de que mono Uy que mono Uy que guapo Y aquí estamos Aquí estoy No, ya que cambio Nada más que de foto De hace 3 añitos 3 años Se nota la diferencia Mira que guapo estoy aquí Mira Enfócale ahí Pero este no fue En el Arcazar Esto también El Beharcázar ¿Te acuerdas la habitación? Esto de la mezquita Esta ¿En el Arcazar O esto en Ibiza? No, no, no El Beharcázar Mira Nosotros Para por la noche Para ir a cenar Con nuestras camisetas Tomonas Puestas Mira ya que carita La diferencia Ahí yo parezco Yo un Que cambio Y esto te acuerdas También que era en el Beharcázar Pero oyendo cuando fui mandando Que dice Punta la Mona Punta la Mona ¿En Beharcázar esto? Sí Punta la Mona El de Beharcázar En Punta la Mona Dice Ramón Mira Que fotaza Allá hay un faro Mira que fotaza Fotaza de película Esto es precioso Porque tiene unos lugares Maravillosos Porque se ve por la parte Del Puerto ¿No? No Tú te acuerdas De Beharcázar Que fui mandando un poquito Y había como Un faro Pequeñito Un faro que había Por la parte de allí Del hotel Una zona de Como esos acantiladitos Simbolitos Como la piedra Se va a mucha gente Los buzos A bucear Ahí Se va junto a la Mona La verdad que El hotel ese Es súper bonito Tiene unas vistas Por alrededor Esto es del mismo sitio Mira que modelo Mira Mira que modelo Así Lo pones aquí No se ve tanto Que modelo Que mono Este también es guapito Mi hombre Es que eso es mono Mira Mira yo Anda que no Fotito de película Mira que cambio yo Esta hace por lo menos Ya tres Vamos Tres años y algo Anda Yo vestido de negro Trabajando Cuando trabajaba Bajonerva Estas fotos Están en mate Están muy bien Esta es la casa De tu madre En el salón Tenemos esa foto Esto fue en casa De mi madre Un día Que nos hicimos una fotito También Para que veáis El cambio Anda que no Esto también Esto era un cumpleaños Nosotros allí Esta está vista Entonces la pongo aquí Nosotros nos tiremos En casa de mi madre Viviendo O sea Dos años Él viviendo Ya que se viene a vivir conmigo Dos años más o menos Ya después de allí Pues ya nos vinimos Aquí en Fuegirola Y llevamos ya aquí en Fuegirola Dos años En abril hicimos dos años En este abril pasado Que en este abril que viene Que entra Que digamos del año No nos metimos en febrero En esta casa Que haya hecho Te damos a esos febreros Que me he equivocado Que en este febrero Que entra Vamos a ser patria Vamos a ser patria Esto donde es gorda Esto me parece un cumpleaños Esto es un cumpleaños Un terreno Mira Que bueno Anda que no Esto donde es Esto también señala Este en blanco y negro En blanco y negro Del hotel de Arcaza Mira que mono Allí lo pasemos muy bien Yo es que parezco un artista Mira Ahí No te muevas coño Ahí Ahí estoy yo más guapo En eso te lo pasemos muy bien Porque había muchos espectáculos Siempre coge muerto incluido Claro Hombre Hay que No había coger ton culio Para tener que irte Levantarte O irte afuera Me ha vuelto incluido Tiene tú Te levantas por la mañana Que no hace nada Todos los días Rascándote el papo En la piscina En la maquita Tomándote tu refresquito Y después cuando te salga del jigo Pues te vas a comer Esto en el centro de Miramar Aquí en el Fogirola Esto en Fogirola En el parque Miramar Centro de Miramar ¿Dónde está Sara? Tú por llevar a la contraria ¿Dónde está el Primar? ¿Dónde está todo ese sitio? ¿Dónde está las tiendas? Erramos por llevar a la contraria Lo mismo No, es que el parque Miramar Es este ¿Dónde está el de Carlos? Vale, hijo Ya está Tú llevas razón ¿Dónde está el Primar? Después de Girola En el parque Miramar Ahora parque No, no, no El centro de Miramar Aclárate Parque o centro Porque tú me estás liando ¿Gorda? Me estás liando Trompa Mira Anda que no Mira esto En la línea de la Concepción Eso está en el ayuntamiento En el ayuntamiento De la línea de la Concepción Que ahí Hay una marcasina muy bonita Si Dios quiere En un futuro Nos casaremos ahí En esa zona Pero es más a ver Cómo te portas Que no Que tú no eres feliz conmigo Pero es que ¿Quién te alegra la vida? Venga, explica ¿Quién te alegra la vida Te levanta por las mañanas Si yo soy el cascabe de esta casa? ¿Te levanto solo? ¿Te levanto solo? Tengo mucha calma Mira que te levanto yo Si no te quedas durmiendo toda la mañana Porque yo no sé Cómo sé que este hombre Puede dormir con la calma Porque lo ha puesto hasta la mañana Que no puedo dormir con la calma A ver Ramón Yo me acuesto A las 2 de la mañana Y yo sin capa ¿Qué ha costado a las 2? ¿Y hasta las 2 se te ha acostado? ¿Qué ha costado Ramón? Si yo me ponga a ver vídeo En el móvil Porque es que no puedo dormir Y este hombre yo no entiendo Venga, lo ha explicado Se puede quedar dormido Mira, está allí en el ayuntamiento Mira, qué fotito Los dos Mira, parecemos ahí Romén y Julieto Qué bonito Ahí en esta parte del ayuntamiento Hay unos lugares Unos lugares maravillosos Porque es muy antiguo Los de la línea Ahí está el ayuntamiento Antiguo Y muy bonito Y muy bonito Es como un edificio de piedra Todo así muy bonito Y ahí se cazan la gente también Que es muy bonito Que hay a veces Que no hace falta cazar Hombre, obviamente nosotros No podemos poner una iglesia Pero que obviamente No hace falta cazarse Por una iglesia Que por el ayuntamiento También Se mueve el ayuntamiento Es muy bonito O sea, lo que vale es jugar Claro Esto es un cumpleaños De tu sobrina El niño De un sobrino nieto mío De un verano Esto fue un verano Que nosotros estábamos trabajando De camarero Los dos En un... En un restaurante En un restaurante Aquí en Fueiro La que ya lo quitara Pero estuvimos los dos trabajando Ese verano Estuvimos de descanso Y fuimos en el día Y venía Esto fue un día de descanso Que fuimos Y unía y venía Porque al siguiente día Teníamos que ir a los dos a trabajar Y mira Qué delgado estábamos Mira los dos que cambio No paramos de trabajar Ya veis Más de camarero El turismo que hay Aquí en Fueiro La que fue musísima gente Cuando había turismo Cuando no había nada Pues ya veis Ya veis Súper delgado Porque era No paraba de moverte Y entre que comía ligero Y muchas veces No tenía ganas de comer Perdimos un montón de kilos Esto es... Esto fue en invierno Que íbamos para gimnasios En la línea Que estábamos apuntando En el gimnasio de la línea Mira Qué carita Mirense con el trastillo En el labio Miren te Todavía lo tengo Lo que pasa es que no me pongo No me gusta No me gusta Porque ahí está Mucha peste En el labio A ti sí que te chapeste el culo Mira dos dos Qué monas Y puntales Mira que de gallito Ahí estamos trabajando En el bar Aquí en Fueirola Que estuvimos unos días En la línea guardia Mira que Mira No tenemos ni barriguita Esto también Un día Un día que estábamos También libres Pues Decidimos ir A Gibraltar A Gibraltar Ese fue también Ese verano Que estábamos trabajando En En el bar De Fueirola Y mira Mira mi tripita De antes Estará en esta foto Tres años Mira Con la hermana Mira El Ramón Mi hermana Sica Pero si no tengo ni tripa Ni barriguita Anda que no mire Pero mira que cambia ¿Cuánto poquito más lejos? Más lejos Ah sí Mira Nada que cambio Uy 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 Tengo que tomar algo A perder Tomar Por ponerle un candado a la nevera Que vas a tomar El pito que te da la nevera Ese también El hotel de Arcaza También los dos Este fue Me parece Uno de los primeros días Que te quemaste Bonito Ahí está muy bien La instalación es muy buena Tiene piscina climatizada Tiene piscina descubierta Tiene pista de pade Tiene el gimnasio Tiene de todo Y después La zona esa que bajemos En el autobús para abajo ¿Cómo se llama? Al Muñeca En Al Muñeca Estuvimos también visitando Así Súper bonito Al Muñeca Muy bonito Porque es muy pequeñito Tiene también un castillo De acuerdo arriba Sí Precioso Bueno Esto de allí De Punta la Muna Y del Farres Onde tiene lo de La vista Está muy bonita Nosotros no tenemos De Roqueta Roqueta No creo que no No Es que del viaje De Roqueta Tenemos que imprimir Más fotos Estas son las fotos Que tenemos De Ibiza Algunos Que lo enseñaremos Y de Con lo de tu madre Con lo de tu madre Allí Y allí El Bealcázar Mira Eso también allí En Como Coño No me sale No El Bealcázar Roqueta De Roqueta de Roqueta de Mar No Coño Roqueta de Armería El Bealcázar El Bealcázar Está en Granada 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 Tener Dice Roqueta Yo de otra Roqueta Vealcázar en Granada En la Punta del Mono La Punta de la Mona Mira Mirad Miente Que el lugar es más bonita Este es el mismo Para que vean todas las fotos Si esta es la misma foto que antes No Es otro paisaje Es la misma pista Pero no Es otro Mira Me han enseñado la misma foto Pues esta Mira Esta Esta donde También Está la puerta al hotel Nosotros Ahí estoy ilusionado Parecíamos turistas Hombre Es que éramos turistas Claro Y nosotras Ahí estoy flipando Nuestro palo de selfie Anda Que no No lo pasemos bien Aquí viendo Aquí viendo un espectáculo Mira que abrazo tenía yo Y mira que bonito Sí que ya señalo bien Esta es la parte Donde ponía Hacer los espectáculos Mira yo estaba ya Súper cansado Entre Entre la playa Los jacuzzis Y la piscina Mira que venta Es que le he casado Mira Súper Pero vamos Unos espectáculos Se ponía a hacer humor Se ponía a hacer juegos De todo De todo De todo Estoy esperando para YouTube Para ir a las muñecas Mira Mira los dos Con la misma cartonita Qué mona Qué delgadito Mira qué mona los dos Pues esto hace tres años Mira qué cambio Este me parece tú Esto sí Esto fue también hace dos años y pico Me parece Dos años y pico Dos años y pico Esto me parece En mi casa Tres navidades En la casa de tu hermano Fabi Esto fue una casa Un hermano Que quedemos Todos los hermanos Una noche vieja ¿Hara tres años? Más o menos Yo creo que sí Tres navidades No Sí Esto fue un 31 Un 24 Mira mi gente No me acuerdo Si fue un 24 Un 31 Es que ya hace mucho tiempo Mi gente Pero que Genia Genia Como modillo Nos encanta Hace A mí es que me encantan Las comidas infamiliares En navidad Mira qué bonito Esta es la playa Esta es la moza can grande Me gusta mucho Lo que pasa es que ya Es normal Cada uno tiene su Normal Su casa Su entidad Y ya muchas veces Pues En vez de soñar Se enseña esta Se va perdiendo Que diga un poquito más Ya cada uno Pues se cena un año Con su gente Otro con otro Y es mejor Como digo yo Cada uno en sus casas Esta es del mismo día Este es el hermano De la casa Donde estuvimos celebrando Me parece Noche vieja O noche buena Mi hermano mayor De Ramos Y yo Que mi hermano mayor También salió en un vídeo En el de la entrevista Con la Susa Que también Fala un trocito Esto no está aquí En la playa En Fuegirola Esto en la playa En Fuegirola Cuando estuvimos todavía Trabajando en Tres años Tiene esa foto Tres años Tiene esta foto Mira Es el amo sacanota Esa foto en grande Para que nos gustaba Sí La tenemos en un marquita En grande ¿Y después de un sueño? Los otomonos Mira esto Una vez que vino mi madre Mi sobrina Mi hermana Aquí en el centro De Miramar En el centro de Miramar En la parte de arriba Que tiene Carde cose Tienen como una especie De Para casear Para montarse Los niños chicos Para divertirse Los niños pequeños Lo que pasa es que Ahora obviamente Pues no hay nada Hasta que llegue Pero que vamos Que es una zona Preciosa Para visitar Para traer a tu sobrina A tu niño Y pasa un día Espectacular En el centro Mira mamá Que no te aburres Lo que pasa es que Ahora mismo No se puede Ya más adelante Mira Mira Que mono Que mono Yo con mis veladitos Antes le tenía Escuchar a mi gente Mi tupe Yo tenía la velena Cuando llegaba Porque yo tenía La colita No me gustaba Tú parecías una fregona No Es lo que pasa Porque tú tienes Todo el pelo Para casquearla Y parecía un casco De un guardia civil Pero tú que pasa Si tú pareces Un estropado de lucha Mira que guapo Si guapo Es lo que pasa Que hay que hacer Las cosas que a él le gusta Pero a él tiene que Respetar lo que le gusta A los demás también Tú puedes hacer una fregona Esponte Con el pelo ¿Qué hace? Si a mi me gusta A mi me da igual Lo que piensen los demás ¿Tú quieres ponerte esponte? Esponte no Si a mi se me antoja Ponerme el pelo de largo Me voy a poner el pelo de largo Lo ponte de largo A quien le parezca bien bien Y a quien no que nada Aquí el carbo Y aquí el pelo largo Me suda tu higo Haciendo claro Yo hago lo que me salga de higo O no miente Hay que respetar Lo que uno quiera hacer Mira esto En el bautizo De uno de mis sobrinos Esto es mi hermano Bueno Ya sabes Mi madre Mi hermana Sica Yo Y tres sobrinos míos Mira Anda que no Que amor no somos Esto también Del mismo día Esta Del mismo día Con mi hermana Sica Mira Yo vestido de blanco Que llevabas yo una corbata Que ya Ah no Yo no llevaba corbata Coño Esto es la Un bolcito de esto Yo me creía que llevaba corbata Digo yo estoy Yo no soy de corbata No me gustaba La corbata La verdad Esta Solamente a la mano Me la pongo para 31 Y Esta es la de los bolsos Que te haya siempre acordado No te lo quitar ni nada Para que sea Doraemon Siempre Doraemon Anda que tú Con la mosila Pareadora A la exploradora Que no te voy a quitar ni para caca Con una mosila de escuela Yo no estoy donde va a este hombre Con una mosila de escuela Por si tú Escribí algo Mira Esto es un 31 En navidad En casa de Esta es en casa de mi madre Lo que pasa es que estoy viendo Los muebles estos Que no me acuerdo Esto es tu hermano Moni ¿Eh? No Es cerca de mi madre En los muebles antiguos Mira Y esto después Lo domina Como fia Y los dos vestidos iguales Con la camiseta blanca La pagadita No vestimos iguales Iguales Esa noche Este año Que mono Y después firma la casa De tu hermana ¿No? Esto si es la casa Tu hermana Y esta en casa De mi hermana Moni Vale Esta es mi hermana Moni Mi hermana Miramaku Y nosotros dos Ay Yo con la caja Con el castón De La que lié Hace años Lo pasemos la mar de bien Esto fue en 31 En navidad Y esto Yo no sé Esto también Del centro de Miramar ¿Te acuerdas? Que había sido Esto también Aparte del centro de Miramar Porque en el centro de Miramar Es que es súper preciso Si pasáis Por Fuegirola Hombre Ojalá que ya pase Todo esto Pero en navidades En el centro de Miramar De Fuegirola Lo decoran Muy bonito Precioso Yo no he visto Cosa de verdad No es por Porque digas Este Joaquín Fuegirola Hace la febrera No Lo decoran muy bonito Y sobre todo Para niños chicos Hay que arrusar Esto de navidad Para montarse Que tú dices Vamos a dar una vuelta Y es que puedes pasar Fácilmente Hay muchos bares Hasta la azuleña Hasta esto Están todos Hay lugares baratos Que tú dices No merece la pena Ni hacer de comer en tu casa Puedes estar El día allí Come súper barato Y te distrae Porque hay tiendas De todas clases Aparte del primar Que también hay Nosotros nos encanta Ir al primar ¿Por qué te gusta el primar? Porque vale muy barato Vale un euro Las camisetas Uno cincuenta Aparte que aparte de primar Hay de todo Bulanbea Pero primar Se lleva la palma Porque todo el mundo Va al primar Muy barato De todas las tiendas Que dura dos temporadas Dos temporadas Pero vale un euro cincuenta Pero que hay de todas las tiendas Vamos que Mira este momento Mira que piscina tenía el vercaso Esta es la piscina del vercaso Mira yo De Granada Qué mono Y este era el jacuzzi Y este era el jacuzzi La piscina era enorme ¿Te acuerdas? Súper enorme Es enorme Me encantaba Yo vamos Para hacer ese día Espectacular Bueno y esta foto Esta también Mira yo La tumbonita Anda que no Ah espérate ¿Dónde estoy yo? Mira que guapo Mi gordita Es que te tengo que creer Es que parezco un modelo Mi gordita Es la misma maca Mi gordita Tu mala Tu bonita Anda que no Pero que ese viaje Fue espectacular Pero el mejor El mejor de todo Fue de Ibiza Porque fue la Primera vez Que yo me monté En avión Y yo Como No sé si lo sabréis Pero yo tengo miedo A las alturas Y cuando él me dijo Tenemos que con un avión Yo estaba así Así De los nervios De los nervios Uy que quiere Un momento Ahora voy No nos vea Siempre que estamos grabando Llamando Ahora después te llamo Esto en el gimnasio De la línea Mira que también estaba A punto Mira Qué carita Qué guapo Estoy hoy Tú estás detrás Se está haciendo un banco Para que está cagando No Estaba haciendo abdominal De coña Como empujando Así estaba haciendo abdominales Que a mí me gusta Hacer los abdominales Para endurecer la barriga Y mira Mira qué cuerpo Y este es Ramón en el gimnasio También También tenemos Más fotos Que tenemos que imprimir Que las tenemos preparadas En un pendrive A ver si vamos Porque como pasó Todo esto Pues lo dejemos Y apalancar Digo ya las imprimiremos O si no Pero hemos tenido más fotos Pero vamos Os voy a enseñar ahora La foto que está aquí atrás Que es también Lo de Ibiza Y esto de esquivar Que es la de esto No, no Pero dale la pausa Voy a enfocar la cámara Para allá Para que la vean Vale Vale la fotito O van que las Mira esta es la de Ibiza Esta fue la de Ibiza Que tenemos aquí un cuadro Con unas cuantas fotos Este fue Mira En el principio Este fue en el avión Hace cuatro años Ya esa foto Antes de despegar Mira yo estaba cagado En verdad Y borramos una foto Para recuerdo Era el avión Esto fue en casa De mi madre Sí Allí Ya cuando llegamos Al hotel de Ibiza A ver la primera Esa es la bahía de San Antonio Que es preciosa Y abajo tenía las piscinas Las piscinas y todo Mira esto fue el primer día Aquí ya tomando Una él Y otra yo aquí Perdonad por el reflejo Que se ve ahí Pero es que se ve Tras luz de la ventana Y esta aquí Tomando ya copita Que es chulo Tomando esa piscinita colada En Ibiza Y esto fue una foto En casa de mi madre Esa no la enseñe No hombre Pero esto fue un regalo Que yo le hice a Ramos Por su cumpleaños Porque él Su cumpleaños lo cumple El 25 de diciembre El cumple El 25 de diciembre Yo le he dicho Ramón Te tendrían que haber llamado Navidad Natividad No Natividad A mí no me digas esas palabras No pero que Sí Y mira Y esta es la que saquemos de la playa Que nos gustó la foto Y la saquemos en grande A ti Se ve reflejo Ponte así para allá un poco Se ve peor Bueno pues ahí más o menos Te voy a tapar con la mano un poco Ay Bueno Ya la habéis visto en todos modos La foto de Ana O eso Lo que estaba explicando antes Que ese cuadrito Fue un regalo Que yo le hice A Ramón De la foto Más marcada Más importante Para mí Pues le hice ese regalito Para su cumpleaños Le escribí una carta Su tartita Y eso Cuando yo se lo regalé Que él no se lo esperaba ¿Vale? Porque muchas veces Para emocionar a la gente Porque Ramón No es A ver Ni él ni yo No somos superficiales Porque es lo que le digo yo Más vale el acordarse Es decir Feliz cumpleaños Y cualquier tontería Como una carta O cualquier detallito Y te emociona más Que otra cosa Y cuando yo le leí La carta Vamos La criatura Yo me hace saltar A la rica Cuando estaba tu madre al lado ¿Te acuerdas? Se emocionó muchísimo Cuando le dio el cuadro Con la foto ya pegada adentro Claro Son momentos Que nosotros hemos vivido Y momentos marcados De nuestra vida Pues es lo bonito ¿No? Que no hace falta hacer Regalos de No Ni él es así Ni yo soy así La verdad Con que te acuerdes Con que te acuerdes Cualquier detalle Yo lo miro como si fuera otra cosa Como si fuera algo valioso Mira esta foto fue también Y esto que os vamos a enseñar ¿Vale? Esto es de Tenerife En Tenerife Que esto fue el año pasado Porque mucha gente Nos han preguntado A ver si venimos A ver si venía Las Palmas de Gran Canaria Pues fuimos el año pasado Las Palmas de Gran Canaria Estuvimos en el hotel Perla Tenerife Mira La foto que nos hicimos Este en el hotel Canaria, Canaria Y Tenerife Es Tenerife La pasa que es las mismas islas Que digamos Claro Y tú siempre me dejas A mí por embustero Es lo mismo Canaria La Canaria ¿En qué se come en Canaria? Mira El mojo picó Pues ya está Porque mira Este es el mapa De las Islas Canarias Mira que bonito Los dos Esto fue en grande Que no vea la fotito El del hotel Una foto Eso fue una foto ¿No? Sí Esta foto con esta Y la que tenemos marcado Allí no en un marco Dos fotos Con una revista 15 euros 15 euros Pero bueno Pero nada más que por el detalle Mira Mira Enseñalo tú Mira que bonito Es una revista Con la portada de nosotros Como si fuéramos artistas Y guau Súper preciosa Mira Por dentro Tiene todo lo que es el hotel Las cosas El hotel Mira Sale para Por ejemplo Si los quieres sacar Te lo envía el móvil En calendario O En muchas maneras Y aquí te va enseñando Y hablando De lo que es la isla La isla de Tenerife El Teide Mira y atrás del todo Está Y todas esas cosas Te va hablando Un poquito de historia De lo que Tenerife La revista Y aparte de la revista Entre medio También Mientras que te va hablando De por ejemplo De todas las playas De la arena Piscina del Bahamá El calentón El calentón De Carabichos Playa de Tejita Te habla de un montón De lugares De aquella parte ¿Vale? Que te informa Si te quiere informar Aquí te lo explica Todo muy bien Y aparte de eso Mirad que es cosa más bonita Van metiendo fotos ¿Tuyas? Fotos tuyas De la portada Súper preciosas Como si fuera una revista De famosos Y mirad que bonito En grande En grande Anda que no miente Y ya está Esto es Los lagos martianes Los lagos martianes También estuvimos Qué bonito Ahí tenemos fotos Esto es Lo de restaurante Pero está en el móvil Y eso Y te va hablando Un poquito de la isla Y aquí atrás Están los del hotel nuestro ¿Te acuerdas con el puente? Este es el hotel Que estuvimos nosotros El Perla Tenerife El Perla Tenerife Están los altos Muy bonitos Estuvimos los lagos martianes Que es súper bonito Los lagos Eso es como especie de volcán Ahí saliendo el agua La playa También estuvimos allí Que es Volcánica negra Sí, como negra Arena volcánica Precioso también Estuvimos también En el zoo Este, ¿cómo se llamaba? El Loro Parque El Loro Parque Un súper bonito Unos espectáculos Con horcas Súper inteligentes Preciosos Son lugares Que merece la pena visitar Porque son recuerdos únicos Y que de verdad Que te lo vas a llevar siempre Y los pingüinos Te acuerdas Que estuve como una pasada Espectaculares Son recuerdos Que merece la pena pagar Y visitar Porque son Vamos Es de lo mejor Es lo mejor Que vas a disfrutar la vida Y siempre Y siempre te lo vas a llevar Para tu recuerdo Es lo mejor Por nada mi gente También tenemos unos saludos, ¿no? Sí, vamos a hacer unos saluditos De unas suscriptoras nuestras Que nos han pedido, ¿vale? Espérate que tengo aquí la libreta De Doraymon A Ron Tesalido A María Majano A Cris Toffre Toffre Perdón si lo digo mal Pero es Toffre, ¿sale? No, Cris No es que en el nombre De eso ponen así Cris Y espacio Toffre Ana López Y Queremos saludar A Mercedes Y a su hija Samantha, ¿vale? Un besito para todos vosotros Y para todos Como siempre decimos nosotros Saludamos siempre en general A todos nuestros suscriptores Y suscriptores Muchos besitos Muchos besitos Esperemos que os haya gustado el vídeo Que hemos enseñado un poquito De recuerdos nuestros Algo distinto Algo distinto Algo distinto Diferente Para que también Veáis momentos que haya Momento que hemos vivido nosotros Me explicamos más o menos Un poquito de cada momento Y que nada Que si os ha gustado Dadle al like Suscribiros Compartid Que ya mismo vamos por los 5000 Eso rima Que muchísimas gracias A todo el mundo Por estar ahí Siempre apoyándonos Un besito muy fuerte Hasta otra cosita Kimbala 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 De verdad Que cada día estamos más colgados